Ya que estamos en ambiente, yo les quiero convidar Este pan en un cariño, se ha vuelto popular Una mano en la cintura y una cerca del mentón Ya baila toda esa presura con el charangón Vaya y paca, no le pierdan el compás Vaya y paca, da la vuelta con sabor Vaya y paca, ay mamá que rico está Vaya y paca, este ritmo charangón Vaya y paca, ding-dong, ding-dong Que rico está el pachangón Vaya y paca, ding-dong, ding-dong Que rico está el pachangón Hagan todos una rueda con pase el charangón Y en el sol en la pared, aunque le ponga más sabor Una mano en la cintura y otra cerca del mentón Ya baila toda esa presura Vaya y paca, no le pierdan el estupán Vaya y paca, da la vuelta con sabor Vaya y paca, ay mamá que rico está Vaya y paca, este ritmo charangón Vaya y paca, que rico está el pachangón Vaya y paca, ding-dong, ding-dong Que rico está el pachangón Ando, 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 ando ando Pagá, pagá, ding-dang, ding-dong, que rico está el pachangón Pagá, pagá, ding-dang, ding-dong, que rico está el pachangón De las grabaciones de Grupo Latido, el pachangón, eso Y el suelo latido, seguro Y el suelo latido, seguro So